Gracias al trabajo conjunto entre la Universidad de Guadalajara y los subsistemas estatales, Jalisco es el primer lugar nacional en el renglón de preparatorias acreditadas en el nivel más alto del padrón de calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, antes conocido como Sistema Nacional de Bachillerato. Así lo enfatizó el Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, al entregar certificaciones a los planteles de Educación Media Superior de Jalisco en los niveles 1 y 2. Se trata de un logro muy significativo, puesto que uno de cada siete planteles en el nivel 1 en todo el país corresponden a la Universidad de Guadalajara, lo que me parece que es un paso extraordinario que revela el enorme esfuerzo que se realiza en la Universidad. Agregó que el 80% de los alumnos de preparatorias de la UDG cursan sus estudios en escuelas certificadas. Que la coloca como la universidad con mayores ventajas comparativas, con el logro más significativo en este renglón y no hago más que reconocer el trabajo sistemático que llevan a cabo en el sistema y en la propia universidad. Me parece que muchas universidades tienen que seguir el ejemplo de la Universidad de Guadalajara. El secretario de Educación de Jalisco, Alfonso Gómez Godínez, enfatizó la sinergia que se ha logrado con la UDG. Hago el propicio a este momento para reconocer a nombre del gobierno del Estado de Jalisco, del gobernador Jorge Aristóteles, el trabajo de la Universidad de Guadalajara al incorporar al mayor número de planteles a nivel 1 nacional al padrón de buena calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Tal hecho, posiciona a Jalisco con el Estado con el mayor número de planteles de nivel 1 en el citado padrón. Cuando comenzó esta administración, la UDG solamente tenía cuatro escuelas acreditadas. Hoy tiene 60, más el bachillerato del Sistema de Universidad Virtual, detalló el rector general de la UDG, Donatiu Bravo Padilla. Jalisco se encuentra en primer lugar nacional por la matrícula de estas escuelas que están tanto evaluadas en el Sistema Nacional de Bachillerato como las que de manera particular se tienen en las escuelas que están clasificadas como nivel 1. Resaltó el avance en la ampliación y diversificación de las alternativas con educación de calidad en los lugares de origen de los jóvenes. Por supuesto que el centro de este trabajo es hacer realidad el derecho constitucional a la educación de los jóvenes. En cinco años entonces, resumiendo, esta administración de la universidad ha creado 16 nuevas escuelas, 22 nuevos módulos y solo en 2017 se crearon las escuelas preparatorias número 21 en Zapopan, 22 en Tlaquepaque, la de San José del Valle en Tlajumulco de Zúñiga y la Escuela de Educación Media Superior Virrarica en la zona norte de Mesquití. Reconoció además el legado del doctor Tuirán Gutiérrez al frente de la Subsecretaría de Educación Media Superior donde gracias a su visión de Estado institucionalizó políticas educativas de largo plazo. Con imágenes de Gibran Albin para Señal Informativa, Julio Ríos.